De un día para otro, Erika perdió su casa. El pasado 30 de marzo, un vecino le informó que alguien había ingresado a su vivienda ubicada en Tizayuca, Hidalgo. Después, fue contactada por un sujeto quien le afirmó había comprado la propiedad a un tercero. Incluso, le mostró escrituras apócrifas para intimidarla. En la fotografía de perfil, este hombre también se mostraba con un arma de fuego. Yo viajo desde la Ciudad de México aquí para presentarme con el administrador y me percato que el administrador tenía unos documentos apócrifos. Para mí son apócrifos porque era de compra-venta, donde yo nunca había vendido a estas personas. Erika adquirió su propiedad en el fraccionamiento Los Almendros hace 10 años con un crédito hipotecario del Foviste. Tras el aviso de su vecino, llegó al inmueble y se percató que las chapas de la puerta ya habían sido cambiadas. Una vez que ingresó, notó que ya le habían robado diversos objetos. Bóler, las llaves de la regadera, las llaves de afuera del patio, como fue esta tubería. Así mismo, cinco cajas de piso de azulejo, tres cametas de inflables. Así mismo, pues había una pequeña parrilla y unas cobijas. Desafortunadamente, pues ya no hay nada de eso. El sujeto también le envió mensajes de voz intimidándola. Soy una persona muy, pero muy pasiva y razonable. Pero como veo que usted no se digna a contestar el teléfono y llegar a un acuerdo, entonces en el momento en que usted me diga en la administración que violentó la chapa, voy a proceder legalmente. Por favor, entonces piénselo dos veces. Erika acudió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, donde fue iniciada la carpeta de investigación 13-2023-01284 por despojo. El 10 de abril, policías de investigación hicieron una diligencia para escuchar testimonios y hacer un recorrido por el domicilio. Así, Erika pudo recuperar su propiedad. Vino policía de investigación a ver mi domicilio para sacar esto, pero yo lo que aquí es la cuestión es que el administrador tiene todo ese conocimiento de las casas que están abandonadas, si vienes o no vienes. Esa ciudad está involucrando muchas situaciones aquí. Ahora, Erika exige garantías de seguridad en su domicilio. Imágenes de César Mayorga, Ruth Beres Fuentes, Noticias NMás.